Música Juliatán, Sinaloa, bonita mañana fue la que pasó de Elia Urrea Rodríguez al celebrar su 64 aniversario de vida. Música Delia se mostró sonriente siempre en el transcurso de la reunión en su honor, muchas felicidades, Moni de Pastor, Celia de Rivas, Delia Urrea Rodríguez y Marilu de Borrego. Cande de Suárez, Lupita de Reyes, Delia Urrea Rodríguez, Isabel de González y Diana de Escalante. Música Lupita de Covarrubias, Isi de Castañeda, Margarita de Avilez, Delia Urrea Rodríguez, Elia de Campos, Blanquita de Leiva y Luz Angelina de Escamilla. La cumpleañera en la foto del recuerdo con sus guapas invitadas, en esta nota. Música Música Música